¡Esto era país fantasia! ¡Muy bien, caballo! ¡Aquí salió el dictadino! ¡Vaya la toma! ¡No! ¡Y la voz no prenda con el monito! ¡Sufresa y el mar! ¡Es solidario! ¡No te acabas, maica! ¡Esto es el reto! ¡El reto que estábamos esperando! ¡Oye, no! ¡Esto es todo y no pedazo! ¡Es tan potas! ¡El chiquitá tiene la paz! ¡Muy bien, cuidado! ¡Cuidado! ¡Con el aplauso de Guanajuato! ¡Guara, guara, guara! ¡Un aplauso de Guanajuato! ¡Ele! ¡Cierra la voz! ¡Cierra el desporte! ¡Se va a bajar como jefe! ¡Y en la buena trampa está bien como jefe! ¡Eva el siguiente! ¡El que pasó! ¡El que pasó! ¡La paiva, la mascota! ¡La papa, la mascota! ¡Ele! ¡Listo y gol! ¡Con el aplauso de un saludo! ¡Lani Árabe! ¡Curri y Salve! ¡Eso!